El Exorreica Una sale al mar y la otra no BIEN ¡LABONE! ¡NO! ¡conéstate mochones en el Anderson! ¡conéstate mochones! Vamos a gastronomía ¿Qué lleva? ¿Y que productos el flan? Lleva harina, huevo y leche y si después le puede poner dulce de leche y crema ¡BIEN! No, 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 perdé, perdé Ahora, el budín de pan PAN, LECHE Eeeh ¡Eeeh! NO TENGA E PAN LECHE PAN LECHE, HUEVO Y el... 1, 2, 3 2, 2, 3, pese, los dos Me gustó Es simultáneo, puede ser Un momento, pregunta para los dos Pregunta para los dos ¡No! ¡Rápido! Pará. ¡Stop, stop! Es en simultáneo. ¡Un, dos, tres! ¡Quítale la vaca! ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡Le, le! En simultáneo. ¡Un, dos, tres! ¡No, no, no, de vuelta! ¡Cambia mano, cambia mano! ¡Un, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Un, dos, tres! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno, gracias por su participación! ¡Es el mejor del mundo! ¡Es el mejor del mundo! ¡Impecable! 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 ¡Los amo!